Hola Pet Lovers, soy Doctora Beth y bienvenidos a un nuevo capítulo. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son esos alimentos tóxicos para tu mascota? Pues hoy te cuento cuáles alimentos entran dentro de esa lista. Pero no sin antes recordarte que tenemos una primera parte, si no has visto ese video, para que vayas a verlo después de terminar este. Comencemos con los frutos secos. Si bien es cierto no se conoce cuál es la sustancia específica que causa la toxicidad, sí sabemos que generan problemas neurológicos. Todos los frutos secos como las almendras, las macadamias, etcétera, etcétera. Entonces, aunque son buenos para nuestra salud, mejor mantengámoslos muy lejos de nuestras mascotas. El siguiente es el alcohol. El alcohol sabemos que tiene etanol, sustancia causante de problemas no solamente a nivel de hígado en nuestras mascotas, sino también a nivel neurológico en el cerebro. Y realmente es una sustancia bastante peligrosa que puede causar la muerte de nuestros peludos. Continuamos con el hígado. ¿Y quién no ha escuchado dietas basadas o que contienen hígado para nuestras mascotas? Yo creo que todos alguna vez. Pero esta sustancia tiene mucha vitamina A, la cual puede generar problemas como la anorexia. Por lo que yo en mi experiencia restringo mucho su administración a nuestras mascotas. Hay muchas otras opciones muy naturales y mucho mejores que el hígado. Continuamos con los huevos crudos. Y esto es debido a la cáscara, porque en ella puede estar la famosa bacteria salmonella que causa la salmonellosis. Es una enfermedad gastrointestinal relevante y peligrosa para nuestras mascotas. Entonces, recomiendo que nos sigamos cualquier cosa que veamos de moda en las redes sociales, porque algunos de estos retos pueden ser peligrosos para la salud de nuestras mascotas. El siguiente alimento que está en la lista son los hongos o las setas. Estos no son aconsejables para nuestras mascotas, ya que algunos son bastante tóxicos. Si bien es cierto, es muy poca la cantidad de hongos que son tóxicos, generan problemas gastrointestinales y también pueden causar daños tan graves e irreversibles como los daños renales. Aquí viene uno raro y es el xilitol, de pronto no lo has escuchado, que es un edulcorante presente en todas las presentaciones de chicle sin azúcar y en algunas pastas dentales. Y este es tóxico o, digamos, genera problemas ya que puede causar un descenso abrupto en el nivel de glucosa en sangre en nuestras mascotas y también está asociado con ciertas insuficiencias hepáticas. Entonces, cuidado que nunca se vaya a comer la pasta de dientes o algún chicle, algún dulce de dieta. Continuamos con algo súper rico que a mí personalmente me encanta y son los duraznos, las ciruelas y las cerezas. Esto especialmente es por la semilla. El fruto como tal, digamos, la pulpa de la fruta no genera ningún problema, pero las semillas contienen cianuro, que es bastante tóxico, o en algunos casos puede generar obstrucciones intestinales que realmente son bastante graves. Y bueno, Pet Lovers, si conoces algún otro alimento que deba estar en esa lista, puedes comentarlo aquí abajito en los comentarios, o si tienes alguna pregunta, no dudes en hacérmela que yo con gusto voy a responder. Si te ha gustado el video, no olvides hacérmelo saber poniendo manito arriba, comparte esto con más Pet Lovers para que más gente tenga esta información. Si quieres saber más sobre el mundo de las mascotas, te invito a seguirme en mis redes sociales, Doctora Veda Oficial, ya que allá estoy subiendo contenido muy interesante que sé que te va a ser muy útil. Y no olvides suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo video, recuerda que es una vez a la semana. Hasta la próxima. Bye.